Está ya con nosotros Jack Belfi, Life Coach, psicoterapeuta. Jacks, bienvenido primero. ¿Cómo controlar el estrés de las fiestas de Navidad de Año Nuevo? ¿En qué perjudican la estabilidad emocional? Hola Carlos, Gabriela. Un gusto compartir un mes de ajetreo, de alteración mental, de expansión espiritual y de gasto terrible, ¿verdad? ¿Verdad? Antes de abordar esta parte del mes de la Navidad, que ya nos comienza a acelerar, se ve reflejado en mayor tránsito, la gente está estresada, sale mucho más alegre, se quedan en compromisos, hay más consumo de alcohol, hay tendencia a mayor accidentes. Y en diciembre hay un efecto bien poderoso, que es la depresión de fin de año. Y los suicidios se elevan en alto nivel. Entonces sí es importante hacer una salud preventiva ahora que estamos iniciando diciembre. Para llevar nuestra atención no solo a la compra de regalo, que por un lado buscamos a veces estatus, satisfacción o queremos intercambiar un momento de amor, diferentes motivaciones. Y está bien, cada uno tiene derecho a sus motivaciones. Sin embargo, llevar la atención a la gente que pudiera suicidarse en este mes. ¿Por qué la relación de este mes con esos índices de depresión más agudos? Hay mucha gente que le dice la depresión navideña, pero sin embargo en la psiquiatría hay dos razones científicas. La una es la depresión estacional. En los países del norte la noche es mucho más extensa, más horas. En diciembre y el día es corto. Y eso genera depresión en las personas. O porque es fin de año y tú regresas desde el último mes del año y regresas a ver cómo has estado este año. Y muchas veces, como es la vida, encontramos fracasos, despidos, gente que ha quebrado, gente que ha muerto, familias que se han ido. Encontramos un mes lleno de delincuencia. La gente no ha podido salir adelante, la gente que quiere trabajar. Falta de esperanza. Así es. Entonces, todos esos elementos se vuelven un elemento muy denso, fuerte en el ser humano que le lleva a estados de sesgo cognitivo, que no hay una comprensión y se suicidan. Porque piensan que no hay cómo hacer nada más. ¿Qué hacer? Observar. Observar y tomar conciencia que hay gente a nuestro alrededor que muchas veces les vemos diferente. Gente que de pronto se recluye, no quiere salir, o que sale demasiado, o que está comiendo mucho, que ha cambiado el carácter y que ya tienen antecedentes muchas veces. Se repiten los ciclos. O cuando vemos que gente se excede en el alcohol, cambia de personalidad o está con mucha ira o muy pasivo. Entonces, observar y también abrir el corazón para poder intuir cuando un ser querido está mal y tenga la posibilidad de suicidarse. Igual va dando avisos, va diciendo, estoy cansado de vivir, no sé para qué es la vida, una actitud negativa profunda. Entonces, si uno observa un poco, va a encontrar rasgos que posiblemente lleven al suicidio en el mes de diciembre. Y por otro lado, el estrés navideño es importante. Toda faceta tiene una mente consciente y un inconsciente. ¿Por qué nos estresamos en Navidad, en diciembre, desde la mente consciente? Porque tenemos muchos compromisos y no nos alcanza el tiempo, el dinero que tenemos no es suficiente. Sin embargo, inconscientemente, ¿qué te motiva a gastar tanto, a dar tantos regalos cuando tu economía no es la apropiada, a tener un gasto excesivo de energía y no vivir tu realidad? ¿Qué te lleva a eso? ¿Por qué lo haces? Muchas veces por falta de autoestima, falta de seguridad y en fin de año queremos cambiar eso y muchas veces la presión social de ser juzgado porque queremos ser aceptados nos lleva a ese desfase. Muy bien, muy interesante y muy oportuno. Muchas gracias, Jack. Y vamos a estar cumpliendo esa observación con aquellas personas que en nuestro entorno pudieran necesitar. Sí, y sobre todo vivir el aquí y el ahora y saber que la creatividad nos va a ayudar a no gastar más allá del dinero. Perfecto, muchísimas gracias. Gaby, ¿qué te parece si...?